Sala y pasa rápido a la acción Con capucha y dinamita al cuerpo en tu aglomeración Es el pánico en los rappers o hipláticos que aspiran Tú quieres vivir del rap y el rap no quiere que tú vivas Somos boom, bap, no hay alternativa Solo veo chemtrails que joden desde arriba a tu comida No le, no le quedan balas a tu plan, plan Miras a puñalos con la máscara de slapdown Kila, chú, pachinabo mientras yo os aparto el pelo Seca, se que se abre a caramelo, vístete de cuero Ven, demuéstrame si eres tan bueno Pa' que tanta promo, dime Mi sueño es que alguien mate allá sin viver Tres, lanzo para mis perros, este es friki Llevo dentro un genio loco como Stewie Griffith Tres, saluda nuevo depredador La enfermedad, calor en mi cuerpo ya es muy tarde, doctor Que si la cuenta es correcta Vivo en dimensiones con extras Abren tu conciencia a la puerta Ya estás atrapado en la redline Creo que si la cuenta es correcta Vivo en dimensiones conectas Abren tu conciencia a la puerta Ya estás atrapado en la redline 5, flows like drills in your membrane Boy, it's on stands like 10, SMM, they're made, they made, they Up from the mic, say bay, 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 boys coincide Day 6, copy with the reapers and the tricks Mind the motherfucker, bang, bang, you can't flick Numbers in action like, holy shit We got the R and over your 10 So 7, some people call me a rebel Cause I got a few bars where I mention the devil That doesn't mean that I'm out of my mind Cause I'm in a underworld from day till night Say, hey, better go check your heart rate Fly it to the rules, there's no escape I'm afraid, inhale, shit got detail This is our life, wait, when you fail Si la cuenta es correcta Vivo en dimensiones conectas Abren tu conciencia a la puerta Ya estás atrapado en la redline Creo que si la cuenta es correcta Vivo en dimensiones conectas Abren tu conciencia a la puerta Ya estás atrapado en la redline Abren tu conciencia a la puerta